Ya tenemos otra nota que es muy, pero muy interesante, vinculada con algo que no tratamos en el editorial para dejárselo justamente a la titular de una ONG adecua que trabaja intensamente en todo lo que hace a la defensa del consumidor. Y ahí es nada más y nada menos que Sandra González, doctora Sandra González, con la cual vamos a hablar de esta segmentación de tarifas que va a ser también un duro golpe al bolsillo de los consumidores, de los ciudadanos en general. Hola Sandra, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, acá estoy con un joven que se ha interiorizado mucho de todos los temas políticos, se está militando activamente, Gastón M., que te está escuchando también. ¿Qué tal, Gastón? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sandra? Un placer. A ver, decinos como disparador este tema de la segmentación de tarifas, que se esperan aumentos hasta un 90% para mayo, esto es otro golpe durísimo, ¿no? Sí, 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 esto a partir de mayo se esperan aumentos en electricidad de hasta un 90% a todo el segmento 1, al que no va a tener ya prácticamente más subsidio, pero no obstante eso, se espera un incremento del 90% en la factura y también a comercios, que no es un dato menor, el comercio va a impactar doblemente, porque va a impactar al comerciante y va a impactar en el precio de todo lo que vamos a ir a comprar, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Y esto, obviamente, este número fantasioso de masa 7.7, como le digo yo ahora, este número fantasioso, obviamente va a sufrir un disparador, porque esto impacta en todo, no es solamente que es la tarifa, lo que vos decís bien y explicás brillantemente, esto no es que la gente dice, bueno, me aumenta a mí, pero también le aumenta a quienes son los formadores de precios, ¿no? Claro, a quienes nos venden a todos nosotros, entonces eso va a ser trasladado sistemáticamente a precios, como todo lo que se está trasladando ahora a precios, y vamos a ser muy realistas, estamos a día 19 del mes, pero al día 15 de abril hemos tenido aumento en canasta básica de alimentos de no menos del 6 o el 7%, los 15 primeros días de abril. Imagínense lo que va a ser de aquí a fin de mes, con lo cual yo creo que el número de abril va a ser durísimo, durísimo, y realmente lo vemos con preocupación, esto es, no hay plata que alcance, la gente trata de ver qué es lo que hago, qué es lo que pago, pago las expensas, pago los impuestos, pago el colegio, pago las prepagas, realmente porque le aumenta todo, todo, no hay cosa que no aumente. Y vos sabés que generalmente, esto es una opinión que tengo yo, vos la validarás o no, generalmente el número de febrero es inferior al de marzo, pero normalmente el número de abril baja, porque en marzo está el impacto de las prepagas, que siempre se actualizan, y sobre todo los colegios, y también las tarjetas de crédito que se dejaron de pagar o se pospusieron pagos por las vacaciones, ¿no? Sí, siempre marzo es un mes de una inflación alta, como bien vos decías, la realidad es que es como medio estacional, empiezan las clases, hay una serie de circunstancias que va subiendo el índice, pero yo creo que el índice de abril va a ser más alto que el de marzo, sin ningún lugar de dudas que va a ser más alto, porque está aumentando absolutamente todo, todo, porque no hay cosa que no aumente, y no es que la culpa la tienen las almacenes de barrio, las almacenes de proximidad, esto es una cuestión más de fondo, ¿no? Es una cuestión política en lo que está golpeando, no solamente a los sectores que menos tienen, porque sin ningún lugar a dudas que golpea el sector que menos tiene, a una clase media que está en una situación sumamente complicada, y que en algunos aspectos está como sobreendeudada, está muy endeudada, y el tema de tarjetas de crédito no es un dato menor, porque hay una mora en tarjetas de crédito, y todos sabemos los intereses que hay, y vos sabés muy bien, cuando uno paga el mínimo, o empieza a dar vueltas y decir, bueno, pago un poco menos, después empieza una situación más que complicada con los intereses que hay en este momento, ¿no? Una auténtica bola de nieve, y lo que vos decís es que es preocupante que la inflación de abril sea superior a la de marzo, porque esto no es lo normal, y esto significa ya que estamos coqueteando con la hiperinflación. Acá te quiero hacer una pregunta, Gastón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo nuevamente y te agradezco el contacto. La verdad es que, bueno, ante todo un placer escucharte sabiendo que sos especialista en el tema, y preguntarte algo, porque cuando uno camina a la calle, escucha a los vecinos y conversa con los vecinos, con los comerciantes, con la gente de a pie, que es en definitiva la que le impacta esto genuinamente, uno quiere ser certero, quiere serle sincero, uno ofrece siempre, por supuesto, una cuestión esperanzadora, porque para eso trabajamos, pero quiero serle sincero, ¿qué panorama ves vos a corto plazo para el comerciante, para la pyme, para el pequeño emprendedor que está buscando salir adelante y generar trabajo? ¿Y qué crees que como medida sustancial es lo primero que tenemos que implementar a la hora de un futuro gobierno el 10 de diciembre, apenas lleguemos? La verdad es que a corto plazo, a corto plazo, el corto plazo son tres meses, cuatro meses, no le podemos dar ninguna expectativa al consumidor, al usuario, al ciudadano común, la verdad es que si uno le estaría dando una expectativa de que, bueno, quédense tranquilos, que esto se va a arreglar, le mentiríamos, creo que le mentiríamos, lo que me parece que tenemos que adoptar es, bueno, de qué manera ayudamos a que las cargas sean lo menor posible y tratar de aunar partes en muchas circunstancias para que determinadas cuestiones no sigan pasando. Y yo no soy economista, pero creo que me parece que acá hay que sentarse, obviamente el próximo gobierno, hay que sentarse con todos los sectores y empezar a trabajar, tiene que haber una responsabilidad social empresarial, tiene que haber una responsabilidad del Estado, no va a ser con controles de precios, yo no creo que sea con controles de precios, eso no es lo que te va a hacer cambiar o dar vuelta este espiral. Esto se hace con competencia, la realidad es que hay muchas cosas para hacer, yo creo, y sin ningún lugar a dudas, en muchos casos no se quiere plantear, pero también en algún momento se van a tener que ver la gran cantidad de impuestos que pagamos, ¿no? Porque una boleta de luz o de gas tenemos un 40% de impuestos nacionales, provinciales, municipales, y cuando vamos a comprar cualquier tipo de alimento también tenemos impuestos, y me parece que esto, si bien entendemos lo que necesita el Estado, pero también tenemos que entender que la carga tributaria que hoy tienen los sectores en la Argentina es cada vez más grande, cada vez más grande. Tal cual, ese creo que es el nudo guardiano de la cuestión. Muchísimas gracias, Sandra, y te volvemos a molestar en cualquier otro momento para seguir hablando. Cuando te quieran. Cuando te quieran. Son nuestra especialista en nuestra figura preferida en todo el tema de defensa del consumidor. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos conocemos de nuestra militancia hace unos cuantos años. Por siempre fuiste niña. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, les mando un beso enorme. Gracias. Un beso, gracias. Un beso, gracias.